también, y les recordamos que si ustedes tienen la credencial anterior, no quiere decir que a partir de hoy deja de tener vigencia, sino que al momento de que activen la nueva, van a poder comenzar a utilizarla, por lo tanto la credencial de papel de antes sigue teniendo vigencia. ¿Quiere decir que no la tiren? No, 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 la tienen que seguir teniendo, ¿por qué? Porque ustedes con eso es lo que le dan los medicamentos en la farmacia y con lo que pueden realizar distintos trámites, también si se tienen que hacer atender con algún médico, así que si ustedes ya recibieron la credencial a partir de hoy, que se hace a través del correo, el correo la tienen que dejar por abajo del último domicilio que usted ha notificado. Te llega a tu casa. Te llega a tu casa, no le tenés que abrir la puerta a nadie, nadie tiene que ir a decir señora soy de PAMI, le tengo la credencial de PAMI, me tiene que firmar algo, nada, el correo no hay que firmar nada, la deja el correo por abajo de la puerta en el último domicilio notificado por la persona. Sí, vamos a aclarar esto porque siempre está el vivo que se quiere aprovechar de la situación o del cambio. Los delincuentes siempre que aprovechan la ocasión para robar. Exactamente, ¿en qué provincia se empieza a implementar? En Mendoza, en San Juan, en San Luis, en La Rioja y en Catamarca. Se implementó en Córdoba, en el norte del país, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora le toca a todo este conjunto de provincias. Miren cómo era antes la credencial. Antes era un papel nada más, que se doblaba en dos y algunos lo plastificaban, pero bueno. Ahora directamente es como una tarjeta, ¿sí? Como una tarjeta así, una tarjeta de crédito. Y vamos a contarles los detalles que tiene cada una de estas tarjetas. Vamos a ver el anverso, que tiene un código QR, ¿sí? ¿Para qué sirve el código QR? Para agilizar trámites, es como tener un código de barra directamente. Entonces, se pueden agilizar mucho más rápido los trámites, en vez de tener que estar poniendo un número de afiliado, el nombre. Eso es una facilidad para la persona cuando tiene que hacer un trámite o cuando tiene que hacer el llenado, en vez de que le pregunte el nombre. De una ficha. Claro, no, no, no. Directamente quizás a quien lo atiende se lo hace más fácil. También los datos del afiliado y el número único de esta credencial. Y en el reverso podemos encontrar lo que es la banda magnética, los términos legales y el dato de contacto, que sale el 0800, y un código de seguridad como el que tiene también la tarjeta de crédito o de débito, si ustedes tienen. También, ¿cómo se puede activar la tarjeta? Esto lo pueden hacer a través de la web, en www.pami.org.ar, barra credencial. Si no, lo pueden hacer en el teléfono, en el 0800-333-1386, y si no, en los puntos digitales del país que están en los distintos sedes de PAMI. Recuerden que si ustedes en 90 días, o sea, a partir de hoy, ustedes cuentan 90 días, o sea, de acá a tres meses, si todavía no les llega la tarjeta, ustedes tienen que reclamar al 0800 que les mostramos recién para decir que no lo han recibido. Quizás hubo algún error en el domicilio o algo así por el estilo, entonces por eso ustedes tienen que seguir reclamando para que su credencial llegue.